Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la serie con el GANG, tercer episodio Es cierto que hace días que no grabo, pero bueno, está un poquito enfermo ¿Qué le vamos a hacer, no? La cuestión es que estamos ya y parece ser que tenemos un acuerdo Con Gonzalo Latorre Que vendría a prueba a nuestro equipo Gonzalo Latorre, ¿quién es? Pues no tengo ni idea, es un delantero de 20 años Y veremos a ver, ¿no? Al traerlo a mi equipo, directamente me saldrán algunos atributos Aunque posiblemente Veremos a ver cómo sale este jugador Porque tampoco tengo muy claro si es bueno, es malo, es regular La verdad es que no tengo ni idea Sus últimas medidas de los campeonatos que ha jugado El campeonato regional Dos partidos, tres goles En el otro ha jugado ratitos, pero ha hecho un 7,7 de media Bueno, veremos a ver si se puede aprovechar o no este jugador Que veremos a ver cómo funciona, ¿no? El caso es que vamos a aceptarlo Como viene a prueba No nos va a suponer ningún tipo de gasto Y eso ya nos viene bien Y estamos a punto de jugar el partido Un partidito amistoso un poquito más adelante Ahí vemos el informe, vamos a ver el informe de la Torre Ya que estamos muy valiente Potencia para ser delantero de la Júpiter Pro League en el futuro Y personalidad equilibrada y normal Tenemos un grupo ambicioso de jugadores Y él encaja bien Tiene una buena punta de velocidad Eso es muy bueno Y el jugador podría ser reconvertido con éxito en media punta Interesante también tener en cuenta Tiene trabajo que hacer si quiere mejorar en sus centros Vale, encajaría perfectamente con el fútbol De la Dark Lake Y solo puede jugar en una posición ahora mismo Le vendría bien que le enseñaran cómo ser más efectivo en el juego aéreo Es un jugador bajito de 1,70m O sea que tampoco vamos a mirar mucha cosa más Vamos a ver los atributos del jugador Con un demate de 14 Buena velocidad Jugador interesante, tiene bastante buen remate Desmarque es un poquito flojo Tiene 20 años Y es una opción Quedárselo este remate Este remate Vamos a Ojearlo Informe Desarrollo Como podemos hacer esto Vamos a hacer informes Puede informar otro O tiene que ser el mismo Nada, va O sea los informes de cada uno de los preparadores Vale, pues nada De momento lo probaremos contra el Esparta Que jugaremos un amistoso Y ahí podrá demostrar Si realmente vale o no vale este jugador Tenemos otro jugador pendiente De saber si vendía a prueba Veremos a ver si viene o no viene Para completar la fase de prueba Que tengo Bueno, que tenía pendiente Por lo menos Y a ver que tal funciona la cosa 7 de julio Queda muchísimo por delante Así que con tranquilidad y paciencia Todo se irá haciendo Aquí cada jugador Ha de jugar ante el Blah, blah Vale, perfecto Pues jugaremos Ahora que González de la Torre Va a estar a prueba en el club Mucha gente querrá saber Las posibilidades que tiene De quedarse definitivamente En el Luminous Arena Habrá que esperar Que no le ofrezcan Algo otro equipo por ahí Eh Pero bueno En principio depende de él Sabemos lo bueno que puede llegar a ser Y él sabe Que tiene un contrato Esperándole si consigue Impresionarnos Esa sería una buena respuesta Eh, realmente Claro que sí Que puedo llegar a contratarlo Si fuese necesario Mmm Bueno, tiene 20 años Tiene 20 años Proyección tiene yo creo, eh Aunque sea como cedido Por ahí Yo creo que puede tener una Una proyección Vamos a probarlo En el Spartak Mosbar Y a partir de ahí Veremos a ver Que tal funciona la cosa Eh, ya sabéis que esta serie También la subiré En, eh Alonforgen Que en Twitter O sea que Si no estáis Abajo en la descripción Lo tenéis Y vamos a ver Que hay por aquí Eh, fechajes importantes Paolo Savak Ha sido el fechaje más importante Por el momento Porque me parece un jugador Bueno, es un jugador joven 17 años Pero, bueno Ahora mismo Buscamos algo ya en el momento Oferta de cesión De Lume Junete Por Seigers Quien coño Seigers El belga 18 años Vale, se va a ir cedido Eh, pa, 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 pa Jugador clave No sé qué Pagan el 40% Pues venga, va Que se lo lleven ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nosotros en el tema De fichaje Vamos bastante mal Hemos conseguido Dos fichajes En el anterior vídeo ¿Se hay dispuesto A firmar con el Güell? Bien Jamil Sayed Bien, Jamil Sayed Vamos Vamos a probar A este jugador también Jugador joven Con bastante potencial Quería probarlo En esta partida Porque creo que En Bélgica Puede hacerlo bien Se descontarán 4.600 euros Y del presupuesto De 2,1 millón de euros O sea que Se quitan Nada Las pesetillas Que tenemos en el bolsillo Con Jamil Sayed Veremos a ver Cómo se compagina En el equipo Tenemos otro fichaje Ahí lo tenemos Con una reputación Que puede llegar a ser En 3 estrellas y media Aunque de momento Prácticamente no es nada Pero bueno Con lo que Le damos la bienvenida Pero bueno Que más adelante Ya veremos a ver Qué tal Es una gran promesa De futuro Jamil Sayed Aquí tenemos Atributo Buena concentración Buena jugador en equipo Buena determinación Vale Un jugador que Bueno Veremos a ver Cómo funciona No lo sé A lo mejor Vale la pena tenerle Veremos Plantilla del game Por decidirse Ok Vamos a responder a esto Y vamos a empezar A inscribir jugadores Tenemos aquí Los dos porteros Tenemos De momento Vamos a marcar todo A ver qué nos sale Por aquí Que sí Que sí Que sí Me marea un poco Esto que se vaya cambiando Pero bueno Vamos allá Esto también Esto también Hay un montonazo De jugadores No estarán todos ¿No? No solo estarán El primer equipo Comorchi Bocjanastic Jere Euronen Euronen Que hizo muy buen partido Shellac Nisic Tino Susic Alejandro Pozuelo Buffel Cuántos llevamos 19 Me paso de jugadores 20 21 22 23 24 25 Y 26 Y me sobra uno Pero Ha habido por aquí Un jugador Que ha recibido Una cesión Así que Seyes Que es el jugador Que me han hecho Una oferta de cesión De momento No va a venir convocado Y confirmamos Bueno ya sabemos Por lo menos Que si quiero Traer a alguno Tengo que sacar a otro Bueno Veremos Aguero cerrado Por James Sayed Que por cierto No lo habré escrito ¿No? Supongo Víctor Está disponible Un cabeceo De 35 años No hombre No 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 Confirmamos Y de momento Continuamos Vamos a jugar Contra Contra El Sayak Vamos a ver Ahí estás Al lado de tu nuevo fichaje Estoy contento Espero que sí Respeto enormemente A James Sayed Vamos a jugar A la descripción Y Uy me dejo aquí A varios ¿Qué ha pasado aquí? 24 25 Y Mínimo de 3 porteros En la plantilla Me cago en la leche Me falta un portero Me falta un portero Pues no va a ir convocado No sé quién A ver Tú sí Por aquí Dante Benzer Tú no vas a venir convocado Y convocaremos A un portero A un portero Que tendrá que ser Del filial Joder con los porteros Macho ¿Por qué queremos 3 porteros? Eso me pregunto yo Bueno Pues ya está Confirmamos la selección Y continuamos Venga va Venga va Venga va Eh Contento con cerrar El cuarto con James Sayed James Sayed James Sayed Está en la sub 21 De momento Bueno Veremos a ver Cómo lo hace la sub 21 Y a partir de ahí Veremos si lo subimos O no lo subimos El primer equipo Venga va Eh Vamos a seleccionar el equipo Y a jugar con un 4 2 1 3 Pim Bastante rapidez arriba Vamos a jugar con esta táctica Mira está Sayed Ya eh Como titular Ahí pum James Sayed Vale Pues lo probaremos A James Sayed Dónde se encuentra más cómodo Como centrocampista Defensa Tú como pivote De organizador Ok Vamos a ponerte carrileros También Y como carrilero Vale Twitch Que es un jugador joven 18 años Que más tengo por aquí Malinowski Que está cedido Pero está lesionado Y esto de aquí No están en mi equipo Vamos a mostrar Lo que están solo En mi equipo Fuera del club No quiero a ninguno Y no hay mucho que elegir Eh La verdad es que no hay mucho Que elegir Porque estoy cogiendo El filial Me cago la leche Vamos a restaurar todo Selección Vamos a limpiar Se me está yendo La olla Muchísimo Eh No he dicho nada Esto es el equipo El filial No sé por qué Pensaba que era el mío He visto el Sayed Y pensaba que ya éramos Nosotros Bueno No ha pasado nada No ha pasado nada Vamos a mostrar A primer jugador Desde el primer equipo Que era lo importante Selección Eh Borramos Limpiado la selección Completa Elegimos automáticamente Ahora Sigue mencionando Los jugadores Esto Voy a poner La torre Como titular Vamos a quitar Los que no estén convocados Vaya idea de olla Que he tenido He puesto ahí A los del filial Y yo tan contento Vale Vamos a Dejamos a bastantes Jugadores fuera Was Bueno Jugadores que están Más bajo de nivel Como Si puede entrar Muzaki Pero no voy a convocar Venga Pues vamos a probar A Chin Este jugador De 22 años Que lo tenemos Probando con el equipo Y la torre Que también lo tenemos Probando Y después Tenemos a Shellac Que de momento No ha jugado Pero puede jugar Por Ndidi Vale Pues que juegue Shellac Centro campista Recuperador defensivo Correcto Que más jugadores No ha jugado Ntsimanga Derecha O media punta Derecha O izquierda Va a jugar Por Media punta Por Susik Que juegue aquí Venga Vamos a probarlo Que más A Devense Tampoco lo hemos probado Por el momento Pero de momento Lo vamos a probar Y faltaría Boom Zaki Pero que Pff Pff Bueno Pues ya está Venga Vamos a ampliar el equipo No se Seleccion Espérate 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 Las instrucciones Vamos a seguir jugando Ferenza Pases al hueco Vamos a Explotar la zona central Evidentemente Vamos a evitar Los pases al portero Vamos a mantenernos el pie Vamos a abrir un poquito más el campo Intentar llevar Al área Venga Y enviamos el equipo Bueno Pues vamos a probar un poquito más A ver como resulta esto Y si realmente funciona Bueno Pues ellos han cambiado La táctica Un 4-2-3-1 Parece ser que van a jugar También están probando A ver con qué tácticas Pueden llegar a empezar Vamos a ver C.Luis 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 Bueno No me preocupa mucho No me preocupa mucho Pero le hacemos un marcaje Bueno de los buenos Y aquí Y el media punta Será El Popó Será el bueno ¿No? Correcto Con grandísima determinación De Popó Pues lo vamos a hacer Un marcaje Bastante contundente también Las instrucciones Un poquito así Y empezamos Venga Vamos a ver Qué tal el partido Necesitamos una Otra victoria Que nos iría bastante bien La torre para Pozuelo Vale Hatshin Tussat Shimanga Se tiene que jugar Vale Pozuelo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a coger La táctica Y te voy a adelantar A ti un poquito más Y voy a ponerte de ataque Carrilero completo Y confirmamos Vamos a ver Cómo sale así Vale La torre La jugaba para Pozuelo Pozuelo tiene bastante calidad Hay que esperar a sus compañeros Y aquí teníamos Aquí teníamos Al jugador Que lo hemos puesto Como nuevo carrilero Completo Ya en fase defensiva Bueno Parada fácil Para Jackers Jackers Vamos a poner Unas vistas Cámara elevada Grada lateral Detrás de la portería Detrás del córner Ey ¿Qué ha pasado? Televisión Vale Shellac Ábrela Shellac Fácil Shellac Bueno 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 Vamos a poner esto Trussart La pone Trussart Que nadie remata Hatzin Trussart Shellac Bien recuperando Hatzin Shellac Fácil Hatzin otra vez Bien Bien Hatzin Pozuelo Bueno 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 No está mal No está mal Vale La cámara ahora está un poquito más alta Mejor La torre Trussart Pozuelo Que se abre Aquí tenemos el carrilero Que se vuelve a abrir La torre está lesionada Ahí lesionado Fuera del juego Pero en principio Nosotros tenemos El juego del partido Y un la torre Participativo No sé si el otro equipo Es poco potente O lo que sea La verdad es que no lo conozco Y a lo mejor Nosotros ya tendríamos que ir ganando 3-0 Pero bueno Vale Centro del campo desguardecido Por ahí Vamos Paramos eso Vale Vamos a ver Que podemos poner aquí Elevado Vale Venga Mauricio La pone Nosotros las despejamos Aquí puedo ver un poquito más Los movimientos de los jugadores Que me va a venir Bastante bien Venga De momento Siguen atacando ellos Fuera Se están ganando ya Lo que vendría a ser El terreno de juego Posiblemente Nos están pillando Por esa zona Vale Esa zona Que nos están pillando Es esta de aquí Os la enseño ahora mismo Táctica 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 Del game Vale Esta es nuestra táctica Y nos está pillando Este hueco de aquí Supongo que veis el ratón Pero digamos que esta zona Aquí Nos la están Comiendo Con bastante facilidad Vamos a ver Como avanza la cosa Valenas tipo Suelo Aquí tenemos A los dos centrales Y aquí A nuestro carrilero Que lo hemos puesto muy largo Y el lateral Está a otra altura Pero aquí Este hueco es muy grande Y nos están comiendo Bastante terreno Por ahí Pozuelo Hachín Pero aquí Juntamos a bastante gente Y otra vez La torre Otra vez Busca Busca el pase en profundidad La torre Todo el rato Pero de momento No la está encontrando Y vamos a ver Otra jugada La torre Bien Bien La torre para Pozuelo Pozuelo La pone La pone regular Lo que vamos a hacer Es zurdo Vale Shimanga es zurdo Uy que buena Vale Pues Shimanga Al ser zurdo Voy a cambiarlo por Pozuelo No, no No porque si no Vaya centro Esa donde iba Bien Hachín Trosat Pozuelo Shimanka Bueno Estaba pensando En hacer esto Poner aquí A trosat O poner aquí A chimanga Y a trosat así O puedo aprovechar La velocidad A ver Vamos a probar esto O sea Esto se está convirtiendo Un poco raro todo Pero bueno Vamos a probar Para eso estamos En pretemporada Vaya saque de banda Buenísimo Buenísimo Y ahora cuidado Con la contra De ellos Vale Para dar rápida Buen repliegue Vale Shellac La pone Shellac Para chimanga Vale 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 La idea es ganar La velocidad Aquí Entre sus dos centrales Vale La torre No recupera Pero Hachín Hachín recupera Bastante bien Shellac Joa fácil Pozuelo Hachín Para Pum Oh que buena Para la torre Para juego Bueno Oye Pues Hachín Me está empezando A gustar Bastante Hachín Está de prueba De nuestro equipo Y me está gustando Vale Pozuelo Buen control Orientado Ole tú Bopov Vale Cuidado aquí Vamos a ver Como replegamos Replegamos Con bastante sombre Todos bastante juntos Como podemos ver aquí Todos bastante Replegaditos Aquí hay un espacio Demasiado grande Porque el central Se me ha venido A cubrir a este Y veremos el espacio Que va a encontrar Este jugador aquí Ahí lo tenemos Bueno Cerramos bien La defensa No la sacamos Tendríamos que jugar Un pelín Más adelantado Quizás Para las líneas Están más juntas Que es lo que voy a hacer ahora Vale Instrucciones Vamos a adelantar Un pelín Un pelín Un pelín más Su delantero No es muy rápido Así que vamos a aprovecharlo Vamos a adelantar la línea Y que tenga que hacer Muchos kilómetros Para llegar a nuestra portería Vamos a sacar esto Vale Nasty de Plasty La envía en largo ¿Por qué juegas en largo? No lo sé No lo sé Porque ha querido ir demasiado rápido Está claro que la pelota Ya la estamos perdiendo Vale Popov Es el mejor jugador que tiene Popov Sin ningún tipo de duda Vale Y con Barov La sacamos para Trosat Promes Con Barov Nada fácil 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 Vale Pues de momento Poquita cosa Vamos a cambiar la torre por Chimanka Que la torre sea Que la torre sea el segundo delantero Y Chimanka sea el delantero centro Hasta el minuto Pues eso 60 o así Que empezaremos a hacer cambios Vale Con Barov Aquí Replegamos bien también Aquí ha ido a recuperar Pozuelo Nasty casi la clava Esperación a puerta Vamos a ver que jugadas podemos sacar Bueno aquí posicionalmente Estamos con los dos delanteros en fuera del juego Aunque sea un saque de banda A ver De aquí a allí no va a llegar Pero bueno Segunda jugada puede ser que estemos en fuera del juego Un saque de banda lamentable Otro saque de banda lamentable Me cago en la leche Ahora tendré que enseñarles a sacar de banda Vale Me abrirán el juego Estaba claro Y Nasty de Plasti Tienen que ir para allá Con Promes Que me mete el gol Quincy Promes Tío me mete el gol Quincy Que no mete un gol ni al arco iris Y el tío va Y me mete un gol Vale Bueno está claro que Tampoco la torre no le sube especialidad a las faltas Castagne Castagne que la pierdes Castagne que la pierdes No me lo puedo creer Bien o bueno Bueno No vale que lo parió Vale Vamos a empezar a hacer cambios tácticos Vamos a Vamos a poner a Auronen Por Nastic Porque Nastic Ofensivamente no ofrece nada Vamos a poner a Nisic Este joven jugador que lo hemos fichado Vamos a quitar A Shellac Y vamos a adelantar a Nisic Como organizador adelantado Entonces Vamos a coger a Chimanga Y lo vamos a poner aquí Y esto aquí Vale Entonces Vamos a sacar a Karelys Que va a entrar por la torre ya La torre que ha ido de menos De más De más a menos Correcto Vale Delantero defensivo para que me presione Trosat Trosat Va a entrar por Para que Vale Karelys Bien Para Auronen Y Auronen la tiene que poner Regular La verdad es que la pone regular Auronen Vale Auronen Y la envía en largo Para que No remate nadie Bueno Veremos a ver los nuevos jugadores Como entran al terreno del juego ¿Eh? Auronen Para Nisic Auronen Participativo Auronen De momento Pero Quincy Promes Le come la tostada Venga hombre No puede correr más C.Luis Que tú Con él Bien Con él ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bueno eres! Joder macho Vale Mira Que equipazo ¿Eh? Que equipazo Tengo Y que culito Que me lo llevo Bueno Rómulo La tira afuera Ah no Ha sido Pozuelo El último Vale 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 Corner Otro corner Peligroso Es un centro Bastante peligroso Hatshin Buena Recuperación de Hatshin Bien Abierto Vale Vamos con Castagne Para Chimanga Madre mía Chimanga Chimanga Que tienes unos controles orientados Nisic Que la pone para Pozuelo Y la calidad junto con Nisic Susic Y Pozuelo Se tiene que comer Vamos Se los tiene que comer Todos doblados Cuando se unen ahí todos Se lo tienen que Vamos Lo que no sé Si tengo un jugador de Bandam Que me sustituye a Chimanga Que me iría bien Porque Chimanga es flojito Flojito Vale 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 Cuando se junta la calidad Se nota En este equipo Se nota muchísimo Vale Fernando La pone ahí Nada En serio Que me mete en el segundo Pavo Con Barov Con Barov Me mete el segundo Coño Velocidad de 12-18 Como diciendo Madre mía Lo tienes todo Pues nada Pues me mete en el segundo Pues me mete en el segundo Tío Instrucciones Vamos a quitar ya Chimanga Que vas de menos a menos Del menos Vensei Por ahí Bueno Pues que juegue Vensei Si es el único Que tengo Ahora mismo Dante Vensei Jugador rápido Pero Pero ya Pero ya está Vale Pues vamos allá Tú te vas a quedar Como organizador Adelantado Tú te vas a quedar Como Pivote Organizador Y Chim Como Centrocampista Defensivo Bueno Si ya está Me sirve Vale Vamos a probar Este momento Esto es Ir probando Cositas A ver En que momento Me encuentro Mejor colocado A ver Vaya Voy carro Una de hueco Una de hueco Por aquí Aquí Cuatro pavos Y se la pasará Mira No se la ha pasado Porque C.Luis Tampoco que sea muy bueno Pero Vaya hueco Que la habíamos dejado Impresionante Impresionante Lo que la habíamos dejado Vale Seigers Susig Nada C.Luis C.Luis Que se va de uno C.Luis Que se va de dos Madre mía Madre mía Mis centrales Como quedando Un poquito De miedo Mis centrales Dan un poco Bastante De miedo Popov Promes Bien Vamos C.Luis Madre mía Que controles Tiene Vale Susig Bien Mal Madre mía C.Luis Madre mía C.Luis Madre mía C.Luis Madre mía Que te parió Venga Vamos allá Popov Jugador determinante Que la pone Y Quincy Se va otra vez Me cago en leche No quería poner Un marcaje individual A Quincy Porque tampoco Lo veía Necesario Pero está claro Que Eh Están haciendo Un traje A Auronel Por esa banda Que mal Venga Ahí estamos Nisic Cooler Pozuelo Nisic La pierde Bueno Quincy Promes Otra vez Al final Tendría que fichar A Quincy Eh Carelis Vamos Carelis 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 Se emborracha Balón Para Pozuelo No pasa nada Eh Carelis No presiona Aunque sea El delantero Defensivo Pero bueno A su rollo Eh Fernando Promes Otra vez Y la envía Para C.Luis Le vaya Para C.Luis Pero yo quiero A Promes En mi equipo Que era Quincy Promes En mi equipo Vamos Lo hemos hecho Internacional Cabe una leche Vamos Uronen Bien 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 Bueno Joder Por lo menos Hemos llegado A leña de fondo Tío Vale Vamos otra vez Bueno Ya Ya es algo Eh Ya estamos Mejorando Poco a poco Vamos encontrando Un poquito El estudio Después de todo esto De todos los partidos Que estoy jugando Encontraré un punto Ahí intermedio Que será 4 1 2 3 Pero bueno Eh Cole Kule Nisic Nisic Poco participativo Nisic Larga Larga Buena Vamos a sacar A Kumochi Ahí Y te vamos a poner Como Si defensa de toque Como tapón Venga Carelis Nisic Susic Vensail Nisic Fue el juego Carelis Pozuelo Y a C.Luis La hacemos Internacional Venga No se si es por tu huerte Luis Pero Bien Para Carelis Se acaba la jugada Bueno Por lo que ha salido En la segunda parte Tampoco ha mejorado Mucho Porque Nisic Ni Carelis Ninguno de ellos Ha entrado Suficientemente El juego Lo que está claro Que Nisic Tira mejor Las faltas Que ninguno De los que tengo Huron Que mal ha tirado Que mal ha tirado Huron En ese saque De banda Horrible Horrible Pero bueno Hemos empezado Con una táctica Y vemos Que He puesto Otra cosa Totalmente Diferente Para que veáis Un poco Como yo Al final Acabo cogiendo La idea Es visionarlo Y mirando Espacios Intentar achicar Y que me ganen 3-0 Y si Al final Es un poco Eso Lo que intento Hacer ¿No? Básicamente Vale Huronen La envía Largo para nadie Vale Mikhailov Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Espabilamos Vale Pues nada Por final del partido A ver Cosas a sacar En conclusión Prácticamente Ninguna La posición La hemos tenido Nosotros más Sobre todo Cuando han salido Jugadores de más calidad Pero aún así Eso no es suficiente No puede ser suficiente Eso Contra Jugadores Mejores O sea Contra equipos Relativamente inferiores Yo creo que No hemos llegado Cuando están los jugadores Que tienen más calidad No se llega Se tiene más posición Pero tampoco se llega Hay que intentar Encontrar un equilibrio Porque si no Lo limpia con ficha Maras Mira Ay Nicolás Maras Nicolás Maras Lo de menos Que te voy a echar Nicolás Pero bueno Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Pues nada Vamos a ir a la táctica Un momentito Esta táctica Está claro Que no me funciona Así que Cambiaré la táctica En brevas Esta táctica Tampoco es que Me cabe de convencer Aunque si lo pongo Como organizador De apoyo Pues a lo mejor Jugamos a algo Y esta de momento Es la que más me ha gustado El 4-1-4-1 Es realmente Con la táctica Que gané El partido Y lo gané Holgadamente Y siempre tienes A dos jugadores De calidad Susik y Nisik O Pozuelo O algunos de estos Y luego En lo demás Pues bueno Un poco lo que hay ¿No? Ni Buffer metió un golazo La otra vez Carelis No me ha gustado Nada 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 De delantero Así que a lo mejor Probablemente la velocidad Mal Y se mata Como delantero Centro Bueno Pues es lo que De momento Más me está gustando Voy a dejarlo ya listo Porque esto ya Tienen que empezar A entrenarlo A la de ya Vamos a poner el equipo Vamos a quitar la forma física Ya Vamos a poner la táctica Y juego en equipo Individualmente Vamos a hacer un entrenamiento Normal Y los preparadores Vamos a ponerla así No tengo muy buenos preparadores Pero es que no voy a fichar Más preparadores Me lo voy a jugar Con lo que tengo Vamos La directiva espera Que el club venda Otros 900 abonos De temporada En las próximas semanas Para conseguir un total De 13.000 socios No está mal Fabricio se va a prueba En el Weng Bien Fabricio Otro jugador Un central De 20 años brasileño Que se viene a prueba Vamos a verlo Vamos a verlo ya Rápidamente Vale Ya se ha ido Con nosotros Vale Fabricio Bueno Bueno Calidad actual Dos estrías sin media Calidad potencial 3 Que puede llegar a ser 5 5 pros 3 contras Vamos a ver Muy valiente Potencia para ser Un defensa central De la Júpiter League En el futuro Personalidad equilibrada Normal Tenemos un grupo Vicente Si el jugador Fabricio encaja bien Bueno en el juego aéreo Se lo puede jugar En esa posición Encaja perfectamente Con el fútbol De proximus League Técnicamente deficiente Wow Y ahora se con ese entrenamiento Individuado Para mejorar su competencia Para marcar al rival Sería el cuarto central De la plantilla Hoy por hoy O sea que Bueno No sé Fabricio Yo creo que lo voy a fichar A Fabricio Depende de él O sea esto Esto es la misma charla De antes Que me decían Que si Tenía posibilidad De hacer un contrato Y le digo Que depende De él Y de su Lo que tengan pensado Básicamente Bueno pues vamos a dejarlo Ya por aquí He jugado Bueno al final Creo que ha sido Casi tres cuartos de hora ¿No? 40 minutacos O algo así Lo demás lo subo Al Twitter Así que estar atento Que hoy No sé que día es Hoy que es Martes Es martes Correcto Hoy es martes Pues el jueves Tenéis otro vídeo Así que Otro vídeo Del gang Y mañana subiré Las fotos Y los vídeos Que vaya haciendo Conforme vaya jugando Al A eso Al gang Y por lo demás Mañana tendré Subiré otro vídeo Totalmente diferente Como ahí buscando Jugadores de los buenos Que a mí me gustan Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós